de la agencia de noticias Reuters. En conversación con la prensa extranjera, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, anunció que se aprobó el primer decreto de urgencia que establece las medidas necesarias para la realización de las próximas elecciones al Congreso, programadas para el 26 de enero del 2020. En principio, ya no me agresé, acabamos de aprobar lo que es un decreto de urgencia respecto al marco electoral. Y es de suma importancia porque en base a ello, y cuanto antes, el sistema electoral tiene que hacer pública el conglomerado electoral que tiene una fecha límite, que es el 26 de enero. También señaló que el gobierno está dispuesto a asumir el riesgo de que en las elecciones parlamentarias se vuelva a elegir un parlamento de mayoría opositora. En ese sentido, recalcó que no habrá candidatos oficialistas al legislativo en estos comicios. Vamos a mantenernos en una posición de neutralidad y por respeto a los ciudadanos. Al ser consultado sobre la legalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, el jefe del gabinete ministerial dijo... Como gobierno, si tuviéramos algún reparo respecto a la constitucionalidad de las decisiones que se han tomado, no las hubiéramos asumido. Estamos seguros y convencidos que todo está sujeto al marco constitucional. Junto a Ceballos, también comparecieron los nuevos ministros de Relaciones Exteriores, Gustavo Mesa Cuadra, de Justicia y Derechos Humanos, Ana María Revilla, y de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, quien es la mujer más joven en ocupar esta cartera con apenas 34 años.